Albaña Peña, directora regional del Ministerio de la Mujer, orientó a decenas de mujeres sobre sus derechos, tanto laborales como educativos. La esta actividad es un taller de los derechos de la mujer. Tú sabes que nos estamos preparando para el mes de marzo y en ello vamos a trabajar con los derechos de la mujer. En esta ocasión estamos trabajando con los derechos sexuales reproductivos de la mujer y con otro derecho a la salud, a su decisión personal, que ellas deben de saber. Esta es una actividad coordinada con una ONG Lluvias de Maravilla. El Ministerio de la Mujer seguirá de la misma manera que estamos trabajando hoy con los derechos sexuales reproductivos y los derechos personales que le corresponden a la mujer. También seguimos trabajando con los derechos de la capacitación. La mayoría de este grupo de mujeres ya está en las escuelas de capacitación del Ministerio de la Mujer. También vamos a trabajar con los derechos laborales. NTN, Robinson Polanco.